Bueno, yo me voy a llevar la leña por ahí adentro, como lo hacen en el rancho, en la cabeza, a ver si no se me cae. ¿Qué es el primer pistolero? ¿Qué es el primer pistolero? Ajá, ahí va. El primer pistolero. ¿Qué es el segundo pistolero? ¿E el tel tini si ir ya me interesa ya me interesa se me gusta se me gusta ya me gusta nosotros te ayabamos a si ir a ver a ver a ver ¿A qué te ha hecho? Sí. ¿Has salido? ¿Has salido? ¿Has salido? Sí. ¿Has salido? ¿Has salido? ¿Has salido? ¿Has salido? Amigos, doña Concepción nos está platicando que no se ha amarrado el cabello, que lo trae suelto, anda de pelo suelto el día de hoy. Vamos a ayudarle a Barrera, doña Concepción, y una de las curiosidades que nos está platicando es que le gusta escuchar música. Así que le vamos a regalar un radio sin duda para que ella se distraiga, tenga como entretenerse y también sabemos que le gusta mucho trabajar. Durante toda su vida ha trabajado mucho y siempre que venimos la encontramos haciendo algo productivo, a veces chapuleando, a veces barriendo, quemando su basura. O como el día de hoy, tejiendo la palma, los tejidos que se ocupan para la elaboración de los sombreros. Ella de joven realizaba sombreros, artesanías, pero hoy debido a los problemas de la vista ya no puede realizar las artesanías y únicamente con la pura práctica va tejiendo la palma muy curiosamente. Y no me voy a quedar con las ganas de darle un fuerte abrazo, la queremos mucho doña Concepción. Y le otorgo un fuerte abrazo y unos saludotes de todas las personitas que nos ven en redes sociales, suscriptores, seguidores, que la aprecian mucho. Bueno, vamos a ponernos a barrer, después sigue Lupita Flores. Concepción nos estaba diciendo que con la otra escoba no, porque tenía lodo, así que me quitó la otra que yo iba a barrer y ya está empezando a barrer con la otra escoba. Pero hoy me toca, le toca barrer a Jaime de Concepción, le toca barrer a Jaime. También algo curioso es que a doña Concepción le gusta mucho quemar su basura, siempre que venimos la encontramos a veces barriendo, a veces chapoleando, a veces quemando su basura. O como el día de hoy, tejiendo la palma, porque ella vende las tiritas ya tejidas para la elaboración de sombreros. Entonces vende las tiritas, nos mencionaba a 10 pesos, a 15 pesos, pero sinceramente es muy dificultoso hacerlas. Más sin embargo, ella tiene la agilidad de poder hacerlo y cuando era joven realizaba sombreros. Más sin embargo, hoy por problemas de la vista ya no puede elaborarlos, pero en su juventud elaboraba muy bonitos sombreros. ¿Verdad doña Concepción? Hacía sombreros antes. Sí. Hola amigos, yo les saludo desde la casita de doña Concepción. Yo me voy a poner a barrer. Que tengan todos un excelente día. Adiós. Como ustedes comprenderán, Lupita Flores no sabe barrer, como lo hace Jaime Torán, pero ahí va a ir aprendiendo. Y yo le voy a otorgar un billete, le voy a otorgar tumín, como se dice en Huasteco, dinero, mire tenga, para que usted compre. También algo curioso es que doña Concepción no sale, ella manda a personas a la tienda porque difícilmente puede caminar por los problemas que tiene de la vista. Así que ella encarga las cosas ya sea en el pueblo o aquí, en alguna tienda local, pero sin duda es obvio que necesita economía para poder comprar. En el pueblo, tenemos que decir, si no, 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 ni. En el pueblo, los CICIITAN, lo sonrano, no, 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 no. Cuenta la misma. En este tiempo durante la última semana, nos ha permitido tener una transformación de la vida física. Y nos ha permitido tener un extremo. Nos le dieron el perro de vida, desde hace falta, nos funcionó. Es el otro que trabaja con el cuerpo en estambro se traje. Estaba de dar un brazo. Estaba de la serie de putas, en nosotros vamos a dar un brazo. y No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.